y y ellos van a hacer un baile que lo tocamos con otra canción que se llamaba para en la mezcla de un faldo con la música a la de un ya nuestro vale no no Amén. 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 Cordero��라, dijiste que yo soy igual de tú. Seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Detrás de la caminita yo soy el nuevo muvibe. Cogre a decirte que yo soy igual de tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz, detrás de la tormenta el sol de nuevo mirará, solo si eres tú. Cogre a decirte que yo soy igual de tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz, detrás de la tormenta el sol de nuevo mirará. Cogre a decirte que yo soy igual de tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz, detrás de la tormenta el sol de nuevo mirará, solo si eres tú. Cogre a decirte que yo soy igual de tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz, detrás de la tormenta el sol de nuevo mirará. Cogre a decirte que yo soy igual de tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Cogre a decirte que yo soy igual de tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Cogre a decirte que yo soy igual de tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz, detrás de la tormenta el sol de nuevo mirará. Cogre a decirte que yo soy igual de tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Cogre a decirte que yo soy igual de tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Cogre a decirte que yo soy igual de tu, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Más información www.albertosan.com 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 www.albertosan.com